El Espíritu Santo De sus rocas, los centros de augura, los fulgor Que me domina y me hiciera el amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Que es de los morenales, de los consuelos a morir Bendita Dios, porque te diré de tu vida Tú necesitaría un cielo que es tú Se ha movido, no es tuya Eres tú Esos orgasos negros de augura, los fulgor Que me domina y me hiciera el amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Que es de los morenales, de los consuelos a morir Bendita Dios, porque te diré de tu vida No necesito ni yo, sea de su Se ama a mí No necesito ni yo, sea de su No necesito ni yo, sea de su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!